La noticia en RT Comenzamos. A casi 30 años de la Guerra de las Malvinas aumentan las tensiones entre Argentina y Gran Bretaña. El gobierno argentino ha rechazado la presencia de buques de guerra y fuerzas británicas en la región, mientras el Reino Unido prepara conmemorar su victoria bélica contra el país suramericano. Argentina sigue con sus esfuerzos diplomáticos para recuperar su soberanía sobre las Islas Malvinas y denuncia la actitud colonialista del gobierno inglés y la visita de un príncipe al territorio en reclamo. Caracas fue sede de la 11ª Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, el 4 y 5 de febrero. Los países del organismo político acordaron crear una zona económica para la región, Eco-ALBA, e incrementar el uso de la moneda sucre para minimizar la dependencia del dólar estadounidense. Los miembros de ALBA también debatieron importantes temas como la imposición de sanciones contra países agresores, la creación de un Consejo de Defensa y admitieron dos nuevos miembros, Santa Lucía y Surinam. La estrategia estadounidense de utilizar organizaciones no gubernamentales para provocar cambios de regímenes en países de importancia para Washington ha quedado una vez más al descubierto. El gobierno egipcio ha acusado a varios trabajadores del Instituto Republicano Internacional IRI de fomentar desestabilización en el país. Washington ha rechazado las acusaciones, amenazando con cortar la asistencia económica a Egipto. Pero el pasado oscuro del IRI y su papel en varios golpes de Estado deja mucho para pensar. Desde los años 1600, las Islas Malvinas han sido colonizadas por diferentes potencias europeas, incluyendo a los británicos, los españoles y los franceses. A principios del siglo XIX, Argentina intentó reclamar su soberanía territorial sobre estas pequeñas islas que quedan apenas 460 kilómetros de su costa. Pero en 1833, Gran Bretaña impuso su mandato sobre las Islas Malvinas, conocidas también por los ingleses como las Islas Falkland o Falkland Islands. Y luego, el 2 de abril de 1982, el gobierno argentino envió sus fuerzas armadas a invadir la zona y declararlo territorio argentino. Gran Bretaña respondió con su poderío militar y comenzó la llamada Guerra de las Malvinas. En dos meses, fue ganada por el gobierno inglés y luego declarado desde entonces como un territorio inglés por parte del Reino Unido. Pero desde esa fecha han quedado en reclamo estas Islas Malvinas. Incluso Argentina ha intentado resolver la situación a través de las Naciones Unidas. El Reino Unido ha rechazado alguna solución diplomática y en estos días ha enviado buques de guerra, submarinos, fuerzas militares para conmemorar lo que son los 30 años de la victoria bélica contra Argentina. Vamos a ver un poco más en el siguiente reportaje. Las Malvinas son argentinas. Al son de ese lema correado, transcurrió una marcha de protesta frente a la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires. Algunos grupos de los manifestantes incluso arrojaron pintura contra la sucursal de un banco británico para expresar su indignación. Una reacción tan aguda llegó provocada por el envío de un buque de guerra inglés a las islas llamadas por Londres como las Falklands y también con la llegada del príncipe Guillermo a ese territorio para ejercer su servicio en la Fuerza Aérea Real. En señal de protesta, los argentinos salieron a la calle para condenar lo que consideran como una ocupación británica. Ellos necesitan que nuestro petróleo, necesitan del lugar estratégico, necesitan de los pueblos que tenemos riquezas, ellos se quieren adueñar de todo. Y es que en el 2010 las discrepancias en torno a las islas se agravaron cuando algunas empresas británicas descubrieron yacimientos de petróleo en sus cercanías. De ese modo, la posición de las Malvinas podría brindar la oportunidad de extraer miles de millones de barriles del hidrocarburo. Y mientras las autoridades británicas ya calculan sus futuros beneficios, la presidenta argentina ha decidido denunciar ante Naciones Unidas que Londres está militarizando las islas. En esta iniciativa, Kirchner busca lograr un apoyo regional. Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Es global y regional porque es un anacronismo en el siglo XXI seguir manteniendo colonias. Hay solo 16 casos en todo el mundo. Sin embargo, Londres asegura que pertenecer al Reino Unido es el deseo de los 3.000 habitantes del archipiélago y acusa a Argentina de ser colonialista. Varios de los residentes de las Malvinas tampoco se oponen a la llegada del duque de Cambridge y sus planes de realizar ahí entrenamientos militares en los próximos seis meses. El gobierno británico puede hacer lo que quiera con sus territorios en el extranjero aquí, en las Falklands. ¿Por qué no? Todos son patriotas aquí. Y la llegada del príncipe Guillermo es una gran señal de que tenemos al miembro de la familia real para defendernos. Las tensiones entre Buenos Aires y Londres se recrudecen en vísperas del aniversario de la Guerra de las Malvinas de hace 30 años, cuando Gran Bretaña inició acciones bélicas contra Argentina bajo la administración de la primera ministra británica Margaret Thatcher, la decisión plasmada recientemente en las pantallas de cine. Las Falklands pertenecen a Gran Bretaña y las quiero devolver. Si tenemos que ir ahí, tenemos que ir ahora mismo. Tras esta guerra, que se cobró más de 600 vidas de argentinos y más de 200 vidas británicas, las islas pasaron a considerarse el territorio de ultramar del Reino Unido. Pero desde entonces, la población del país latinoamericano no deja de reclamar sus derechos sobre las Malvinas. La postura de Buenos Aires cosechó el respaldo entre los bloques de Mercosur y el ALBA. Este último incluso examinó la posibilidad de introducir sanciones en contra del gobierno británico. Argentina y cinco países del Caribe ya prohibieron el ingreso de los buques con la bandera de Malvinas a sus puertos, lo que demuestra el aumento gradual de la tensión en torno a este archipiélago estratégico. Vamos a analizar un poco más sobre la situación con las Islas Malvinas y vamos a conversar con Adrián Salbucci. Él es analista, político y escritor. Está con nosotros desde Buenos Aires. Muchas gracias, como siempre, Adrián, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Un gusto, gracias. Bueno, Adrián, a 30 años de la guerra de las Malvinas, ya el gobierno inglés está enviando buques de guerra de nuevo a la zona y parece que van a conmemorar lo que fue su victoria bélica. Pero, ¿por qué crees que surgen en este momento ya las tensiones, o sea, nuevas tensiones se están intensificando entre Argentina y el Reino Unido? ¿A qué se debe este escenario en este momento? Bueno, seguramente esto está íntimamente ligado con lo que tú acabas de decir, que se están por cumplir los 30 años de la recuperación de las Islas Malvinas por parte de la Argentina, hechos que ocurrió el 2 de abril de 1982 y que derivó en la final victoria británica de recuperarlas. Más que británica, fue estadounidense británica, porque los propios británicos admiten que sin el apoyo logístico de Estados Unidos les hubiera sido imposible recuperar las Islas Malvinas. Ahora bien, creo que en esto quizás hay más de fuegos de artificio que tensiones de verdad o reales. Y Gran Bretaña creo que quiere hacer un show de que está innegablemente en posesión de las islas, pero esto no solamente tiene que ver con las Islas Malvinas en sí, sino desde un plano geopolítico un poco más amplio, tiene que ver con la proyección que la base militar británica en las Islas Malvinas da sobre la Antártida, que sí la codician y mucho, e incluso sobre la Patagonia argentina y chilena. No podemos dejar de mencionar y que me comentes si crees que significa algo o si es simplemente un show, el envío también de un príncipe del Reino Unido a participar en estos eventos conmemorando la victoria bélica de Inglaterra sobre las Malvinas. En la alta política mundial, a veces los hechos simbólicos tienen más importancia que lo meramente anecdótico. El hecho de que el príncipe Guillermo, el joven príncipe Guillermo, esté en las Malvinas en estos momentos, es importante porque en la sucesión, en la corona británica, el futuro rey no va a ser Carlos, va a ser William. E incluso hay algunos que juegan con la idea que el futuro rey William hasta tiene una cierta connotación de rey del mundo, que es un tema mucho más complejo, pero que innegablemente tendría su trono en Londres. De manera que el hecho de que él esté ahí agrega un símbolo más, pero como tú deseas antes, esto hay que interpretarlo dentro de la realidad. Y la realidad es que poco importa que Gran Bretaña envíe un submarino nuclear o un portaviones o los buques de guerra que quiera, por la sencilla razón de que Argentina no puede hacerle frente aunque manden apenas un par de buques militares. Y le voy a decir por qué. Hoy Argentina carece de fuerzas armadas, de manera que aunque quisiera hacer frente, aunque quisiera rugir un poquito para generar un aspecto disuasivo, no tiene con qué hacerlo. Argentina no tiene voluntad de autodefensa, a pesar de que a veces los discursos gubernamentales son un poquito altisonantes, pero no dejan de ser eso. Mucho ruido y pocas nueces. Por último, un comentario, porque obviamente hay un rechazo, un sentimiento general en la región rechazando poderes coloniales en el siglo XXI, ya no tienen lugar en la región. Pero, ¿qué piensan, cómo se percibe, por lo menos desde Argentina, la postura de los residentes de las Islas Malvinas? ¿Se podría considerar que lo que la voluntad de ellos debería ser también, debería formar parte de una solución frente a esta situación? ¿O es una situación simplemente de una zona, unas islas que fueran colonizados y tienen que ser descolonizados y punto? Por supuesto que a los kelpers, porque son ciudadanos de segunda, ingleses, hay que tratarlos con cierta consideración, pero el hecho de que estén ocupando un territorio argentino no les da más derechos, es como si tomáramos un barrio de Londres, donde hay muchos hindúes y se declararan independientes de Inglaterra y pasaran a formar parte de la India. Tiene que haber un mínimo de sensatez, un mínimo de cordura. Lo que pasa es que Gran Bretaña lo utiliza para justificar su permanencia en las Islas Malvinas, que insisto, cuenta con todo el aval de Estados Unidos y a su vez cuenta con todo el aval de la estructura de poder global que está enquistada dentro de Inglaterra y enquistada dentro de Estados Unidos. Lo lamentable, y quizás es lo que realmente es el punto débil británico, es que hoy en día el colonialismo, y más de tipo de todos los pueblos, incluido el norteamericano y el británico, somos dependientes, y desde luego los argentinos, dependientes de una estructura de poder supranacional. Mientras que el colonialismo británico es tan arcaico que pretende que un país, Gran Bretaña, pueda tener derechos sobre una isla que hay que mirar un mapa nada más para darse cuenta que la proximidad geográfica con Argentina hace que sean argentinas y de ninguna manera podrían ser jamás británicas. Bueno, así es, y ojalá que se pueda llegar a una solución diplomática, pacífica, y que no haya otra vez una guerra entre Argentina y el gobierno del Reino Unido. Bueno, muchísimas gracias, Adrián Salvucci, por participar con nosotros aquí en Detrás de la Noticia. Gracias. Gracias a ti. Y los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba también emitieron un comunicado rechazando la agresión del gobierno inglés y respaldando a Argentina frente a su reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. Dijeron que hoy Argentina no está sola y hoy en América Latina ya no hay lugar para las colonias del pasado. En Caracas, Venezuela, se celebró la décima primera cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba el pasado 4 y 5 de febrero. Y la cumbre fue celebrada en el marco del aniversario de los 20 años desde la rebelión militar que lideró el presidente Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, que realmente fue lo que lo lanzó al escenario político del país y comenzó el camino hacia el proceso de cambio que Venezuela vive hoy en día. A la cumbre, a los eventos, asistieron los jefes de Estado de los países miembros que incluyen a Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y varias naciones caribeñas. Ahora, los temas importantes que fueron tratados incluyeron al tema económico y se creó el espacio económico de Alba, EcoAlba, y también se acordaron y consolidaron el uso de la moneda sucre, una moneda virtual sudamericana, para ir minimizando la dependencia del dólar estadounidense en lo que son las transacciones comerciales entre los Estados miembros. También debatieron sobre la próxima cumbre de las Américas, de la Organización de Estados Americanos, que excluye a Cuba. Y los miembros de Alba propusieron que si Cuba no existe a esa reunión, ellos tampoco van a asistir. Ahora, el tema de Alba ha sido muy importante en cuanto a reforzar la soberanía regional, a reforzar también lo que es la independencia latinoamericana. Y ya muchos preguntan por qué deberían seguir prestando relevancia a la OEA, a la Cumbre de las Américas, cuando hoy existen organizaciones como Alba, UNASUR y CELAC. Vamos a ver un poco más sobre ese tema en el siguiente reportaje. Un amplio horizonte aparece frente al Alba, la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, celebrada en Caracas, ha fijado el reto de desarrollarse y de fijar nuevos objetivos económicos. Los miembros del bloque acordaron crear EcoAlba, un espacio financiero común que entrará en vigor dentro de dos años. Y para completar esta tarea, los líderes bolivarianos acordaron consolidar la moneda regional, el Sucre. Pero ¿por qué seguir dependiendo de una moneda extranjera para nuestros intercambios? Entonces, la alternativa es el Sistema Único de Compensación Regional, es decir, se hacen intercambios y tan solo se compensa la diferencia y lo mismo tenemos que hacer a nivel de UNASUR y ¿por qué no en el mediano plazo incluso tener una moneda para América del Sur? Pero algunos analistas critican las ambiciosas iniciativas del ALBA, tachando al bloque de ser poco representativo. Otros advierten que la alianza no posee grandes capacidades económicas porque está sostenida principalmente gracias a los ingresos del petróleo venezolano. Frente a la diversidad de los presupuestos de los países integrantes, existen opiniones de que no todos sacarían provecho de una divisa común. Es contraproducente para Ecuador buscar otra especie monetaria, pues avanzamos a un experimento que no sabemos cómo funcionará. Para nosotros no hay ventajas porque ya manejamos una moneda fuerte. Es preocupante que la introducción de esta nueva moneda regional, que en primera instancia es virtual, desplace de a poco a nuestra dolarización. Sin embargo, la nueva moneda ya cosechó el apoyo tanto de los líderes de los países integrantes como de los aspirantes al ALBA. La alianza bolivariana, asentada originalmente por Cuba y Venezuela, acopló sucesivamente a Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda. Ahora Zulinam y Santa Lucía presentaron sus aspiraciones para formar parte del bloque. Que seguramente van a seguir sumándose países al ALBA porque desde acá se gesta cómo trabajar de manera conjunta, solidaria, con políticas de complementariedad, no solamente de competitividad. Y en esta línea de solidaridad, los líderes del ALBA reiteraron su apoyo a uno de sus miembros iniciales, la Habana. En el marco de la sesión en Caracas, sus participantes amenazaron con boicotear la venidera cumbre de la OEA si esta no invita a Cuba. Y es que Washington vuelve a repetir su rechazo a la presencia de Castro en la reunión. Colombia, el futuro anfitrión del evento, respondió con la promesa de dialogar con el gobierno cubano, demostrando una voluntad persistente de lograr la plena integración cubana en la vida política y económica del hemisferio. Y para profundizar más sobre ALBA y la última cumbre que hubo en Caracas, vamos a conversar con Mijael Maquillev, el es periodista y está con nosotros desde Moscú. Muchísimas gracias, Mijael, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Gracias. Y bueno, mientras la región avanza más hacia su independencia y se hace menos importante la influencia de Washington, vimos en esta cumbre, Mijael, que se hicieron nuevos miembros Santa Lucía, tanto como Surinam, y hasta Haití participó. ¿Cómo visualizas entonces lo que está sucediendo en la zona del Caribe con este movimiento más hacia, bueno, estas organizaciones en donde no participa Estados Unidos ni Europa? Bueno, Estados Unidos siempre trataba de tener una influencia en países Caribe, en Caribe que se llama América Latina, pero desde mi punto de vista abandonó a estos países, o sea, ellos no sintieron el apoyo ni económico ni político. Yo pienso que estos países vean más, sin hablar de las preferencias ideológicas, vean más útiles para para sí y más próspero para sí participar en organizaciones como Alba y por eso solicitan la entrada. Haití, muchos prometieron ayudas, la ONU prometió ayudas, muchos países, pero yo creo que solamente los países del Alba, yo no voy a decir que son unas ayudas muy grandes, pero Cuba ayuda a Haití con los médicos, Venezuela con con energías y otros. ¿Y con qué ayuda a Estados Unidos a Haití? Yo me pregunto. Ahora, Mijael, para hablar de otro tema, porque el tema económico fue uno de los importantes y también el tema de la soberanía y en este sentido hubo varios debates interesantes sobre temas relacionados con soberanía regional. El presidente Correa del Ecuador propuso que los países miembros de Alba no asisten a la próxima cumbre de las Américas, que es el foro de la OEA, porque se excluye a Cuba y Cuba forma parte de América. Ahora, ¿cómo viste todo ese debate y el desarrollo de ese tema y realmente qué relevancia tiene hoy en día la OEA en la región si existe Alba, si existe UNASUR, si existe CELAC? Bueno, es un acto político para, no sé, para más bien subrayar que ya Cuba está reconocido por todos los países de América Latina y tienen contactos, tienen relaciones diplomáticas. entonces, yo todavía no sé si esos países van a tomar, países de Alba van a tomar esta decisión, es solamente proposición, pero yo creo que muchos países de América Latina ya están cansados de que se pone en votación en Naciones Unidas, por ejemplo, sobre la evolución del bloqueo económico de Estados Unidos, pero nada se cambia en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, yo creo que ya es tiempo para tomar decisiones sobre el bloqueo económico y también sobre participación de Cuba en la OEA. Otro punto que se tocó en esta cumbre que es importante mencionarlo fue la presencia de partidos políticos de los países miembros de Alba tanto como organizaciones sociales y medios de comunicación. Entonces, hasta cierto punto, ¿cómo ves que se está descentralizando Alba como de una organización de jefes de Estado, de gobiernos y ahora se están incorporando más a estos diversos sectores del pueblo, de la sociedad civil? Es que yo creo que es también un paso de integración política, pero política en el sentido más amplio porque se creó coordinadora de partidos políticos y organizaciones sociales. O sea, lo que se ve es que a este proceso de integración los países que forman parte de Alba quieren incluir movimientos políticos, no solamente partidos, sino movimientos políticos para fortalecer su integración. Así es, parece que fue una cumbre bastante productiva. Muchísimas gracias Mikael Maquiev por estar con nosotros aquí en Detrás de la Noticia. Gracias por su participación. Gracias. Y justamente cuando se está cumpliendo 50 años desde la imposición del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, Alba parece ser uno de los poderes políticos de la región de América Latina más importantes, un bloque político más importante de hoy en día en donde hay países miembros que no le dan miedo ponerse a pie frente a las grandes potencias a pesar de las amenazas y los obstáculos. Y Alba parece ser una sólida representación de lo que es ese camino hacia la soberanía e independencia en la América Latina del siglo XXI. Una vez más está descubierto Washington y sus estrategias de desestabilización. Ahora en el caso de Egipto están acusando a 43 trabajadores de organizaciones extranjeras que supuestamente están involucrados en actos de desestabilización e intentos de fomentar un cambio de gobierno un cambio de régimen favorable a los intereses de Estados Unidos. Una de las organizaciones que está involucrado en estas acusaciones es el Instituto Republicano Internacional una entidad estadounidense ya conocida por una larga historia de estar involucrados en actos de subversión en injerencia en otros países a nivel mundial y también ha estado directamente involucrado en golpes de estado en América Latina. Tal fue el caso del golpe de estado en abril 2002 contra el presidente Hugo Chávez del Instituto Republicano Internacional IRI tuvo un papel principal incluso abiertamente aplaudió el golpe y reconoció su papel en ayudar a los golpistas lograr su objetivo. El IRI forma parte de cientos de organizaciones a nivel mundial que realizan un trabajo así que realmente es una fachada para imponer una agenda estadounidense promover los intereses estadounidenses en países de importancia estratégica para Washington. Vamos a escuchar unos comentarios sobre este tema. Tomando en cuenta los resultados de la revuelta en Egipto podemos deducir que bajo la fachada de organizaciones no gubernamentales se escondían los promotores de la revolución de colores. Hay datos de que sus activistas entraron en Estados Unidos. Los autores de estas revelaciones indican que algunos de estos entrenamientos como los de las corporaciones ranf sí que enseñaron cómo llevar una guerra subversiva en condiciones urbanas. Otras ONGs ofrecían una idea de cómo adaptarse a la vida de un país ajeno, cómo propagar ideas entre la población a través de internet y la televisión y cómo convocar marchas en las calles. Yo no afirmo que la revolución en Egipto fue directamente obra de las ONGs. No, el caso es intervienen en los asuntos internos del país, pero lo hacen en el marco de la ley. Solo hay una excepción y es que en Egipto la ley no permite a las organizaciones locales recibir ayuda financiera desde el exterior. Sin embargo, desde hace tiempo se está discutiendo la posibilidad de abolir esta ley. En otras palabras, en Egipto como en otros países hay ONGs que promueven intereses ajenos y hay otras que desempeñan su papel de una manera limpia. Tanto como en Estados Unidos la privatización de la guerra se ha hecho un gran negocio, tal ha sido el caso con la privatización de la subversión o mejor conocido como la promoción de la democracia. Estos grupos como IRI y los cientos de ONGs que financian a nivel mundial forman parte de una gigantesca teleraña imperial que genera ganancias en millones de dólares al costo de la muerte, la sangre y la violación de la voluntad de los pueblos soberanos. Soberanía e independencia. Frente a las amenazas y los obstáculos, los pueblos siguen de pie desenmascarando las agresiones imperiales y nosotros seguiremos aquí analizando, reportando e informando todo lo que sucede desde Nuestra América detrás de la noticia. Mientras tanto, me pueden seguir vía twitter arroba evagollinger. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y hasta la próxima.